Hola, hoy os voy a mostrar el nuevo alineador que nos ha llegado a CESBIMAP, el ESAT Linear Plus de Corgi. Ya sabes que un alineador es una de las máquinas más indispensables en nuestro taller. Si además es rápido, preciso, fiable y fácil de manejar, como la de Corgi, realizaremos un trabajo de calidad ahorrándonos tiempo de trabajo. Este equipo incorpora unos objetivos compactos de luz de alta resolución, con niveles de burbuja y filtro antirreflejo. Una de las cosas que más me gustan es que estas garras las podemos utilizar hasta con llantas de 26 pulgadas. También las podemos utilizar con llantas de chapa sin necesidad de desmontar los tapacubos. Otra funcionalidad de este alineador es que incorpora una base de datos con más de 4.000 vehículos. Además, tiene una función de seguimiento de los objetivos automático, muy útil para que queden posicionados correctamente. La compensación de la excentricidad de empuje nos la realiza solo con un movimiento de 30 grados. Otro detalle que aprecio es que nos muestra la medición del bastidor del vehículo, muy útil para la comprobación de alineación después de un golpe. Podemos imprimir en color los datos anteriores, los modificados y los datos del fabricante. Esto es todo por ahora. Gracias por tu atención. Si te ha gustado nuestro vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!